¡Suscríbete al canal! 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 yo ahora mismo. No lo sé. ¿Te la estás pimplando? ¿Has dicho? ¿Algo más que decir? ¿Te has pimplado toda la comida? No, quedan aún un poco. Venga, pues voy corriendo. Bueno, por ciento, ¿vale? ¿Tiene? ¿Tiene por ciento? Por ciento, como los exámenes de Dalbert. Venga, va, que te he dicho por ciento. Por ciento, por lo menos. Por lo menos. Tú, Kalee, que eso iba a hacerlo yo. Tú, déjame. ¡Escuchad! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Pero que es zombie! ¡Que quítate! No, no lo he hecho bien. Me voy, que al final no me ha hecho falta el vocabulario de Dalbert. He vuelto a cortar, ¿sabes? ¿Otra? ¿Otra? Esto ya no es normal. ¿Te has vuelto a romper la pierna? No, es que me he pinchado y me estoy desangrando ahí como una perra, pero no pasa nada. Nada, bien, ¿ves? Ah, vale. Voy abajo a picar. Ah, bueno, este se ha abierto la puerta, sí. Pues ya empezará cuando sea a las cuatro de la mañana, ¿no? Voy a ir a la noche. Nada, lo que voy a hacer básicamente va a ser hacer una cosa que quería hacer no más, entrar al juego. ¿Qué? Voy a ir un poquito de... para poder reparar la uge sin perder nivel. Pero si, tiene que subir ciencia, ¿no? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la mejor para subir ciencia? Pues una de esas es hacer gasolina. Que por eso he dejado de hacer gasolina. Estaba haciéndose... La gasolina pues sube un poquito. Bueno, ahora vuelvo, que mientras se va subiendo la gasolina. Ahora vuelvo. ¡Clar! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se hace? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo se hace el mango? ¿Cómo se hace el mango? ¿En la mina? Sí, aquí. ¿Cerca? Coño, aquí en la casa. ¿Qué? Y así hay más cerca. ¿Qué? ¿Cómo se hace el mango? ¿Qué? 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 ¿Pripper kit? Sí. 17. Creo que tengo que reparar objeto a objeto, ¿sabes? No, no. ¿Dónde estás? ¡Dámela! Eh... Bueno... ¡Ay, no, no, no! Casi despedazo una cosa importante. ¡Dámela! ¡Laugher! Con todos sus componentes, espérate. Sí, dámela. Falta un componente solo, así que... No repares tú porque gastas también lo del nivel. O sea... Te ha tirado, ¿vale? Venga, un nivel máximo también, eh. Ah, bueno, pues ya está. Uy, ya está. ¿Tú le decías que ha estado el carbón? Te lo he dejado en tu caja. Ah, gracias, muchas gracias. La pieza esa es asquerosa, eh, de verdad. Sí, además no se puede encontrar carbón en mi caja. Sí, la de la de tu mesa. Ah, vale, vale. Ah, esto también tengo que hacerlo. Vamos a hacer aquí... Voy a dar power. caéte, anda. Oh, no, se cae. Tengo dos. O sea, está... Este que tarda dos segundos y hace dos, y este que tarda un segundo y tarda uno. Lo único que este parece que sube ciencia así que... Ah, pero este que hay que aprenderle. El que sube ciencia hay que... O dónde es? Espérate. Aprenderlo Supongo que será en la de esta edificia Voy a mirarlo Paso, Livan ¿Qué necesito? Caron Vale, se supone que esto Vale, no puedo moverme Cuando esté haciendo esto Cago en la madre ¿Cuánto tarda? 6 minutitos ¿Tenéis pluma? Las he dejado en este Bueno chicos, vamos a cortar aquí Otro cortecito más y volvemos ahora mismo Venga, hasta ahora Ya estamos aquí de nuevo, ha venido a haber así entre medias Y... Joder, mira, mira Ahora volvemos chicos Ya estamos aquí de nuevo Después de la llamada Chicos, tengo malas noticias Bueno, depende, a lo mejor son buenas para vosotros Es verdad Ah, no sé si es sorda No es por eso Ah, es sorda, bueno Eh, os digo por qué ¿Por qué? Porque me tengo que ir Voy a terminar el vídeo Pero... Porque quedan 5 minutos Pero me tengo que ir Mi padre le he dicho yo hoy Como mañana es fiesta Eh, nos íbamos a ir al pueblo A por leña y tal ¿Por leña? Y claro, a por leña Y claro Ya, ya, ya Bueno, dice a mi padre Y le he dicho Pues avísa, si vamos Avísame con tiempo Porque yo tengo Me hago mis planes Me hago mis cosas Y luego pues pasa lo que pasa Y... Pues no me ha avisado con tiempo Que mamá Dile a Félix que venga Que a mí... No, no, que no está aquí Y que a ti ya no te pasa Nadie en mi familia, chaval ¿Por qué no? Porque no me cae bien Tú me troleas luego Me troleas, ¿sabes? ¿En serio es por lo que Cuando le digo a tu madre Que te decolleas? Sí, porque luego me da verdad ¿Vale? Que es mal Pues nada Pues eso, o sea ¿Y eso horda sería? ¿Lo de arriba? Sí, es horda, claro Ah, pues voy a subir Es múltiple de 7 Ah, el día de estos de cielo O sea, es que aquí en la mina No es como si fuera cualquier día Ha salido de la gente Ah, pues vamos a matar aquí Unos cuantos zombies Quedarnos Tiene que dar unos 3 minutitos Una cosa así ¿Cómo tienes tantos millones, Kale, tío? Yo quiero... ¿Pero en qué juego? Yo no tengo ese juego En GTA V Ah, en GTA V Se usa en millones Ah, pero... Usa hacks Usa hacks En 3.4 no hay hacks A ver No hay hacks ¿Qué pasa? Juegas muchas carreras Y dejas que gane alguien Y luego ganas tú O algo así Sí, ¿no? Porque eso es lo que se hacía antes Una carrera de ataque ¿El qué? Me acuerdo con un resultado diferente Que... Que ten cuidado Ella es un resultado diferente Que es gente que exponía dinero, ¿no? No, o sea... Ah, no, 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 no En click 4 no hay hack ni nada O sea, en click 4 no hay droga Coge y... Y busca bugs Y glitches Y... 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 No, es que yo ya la conozco Y sé que esas cosas las hace Ya, seguro Es que soy una rascosa, dale, tío ¿Cómo que lo conoces? ¿Dónde vas? Pero es hijo de la mente rica, ¿vale? Tiene de quien habla, ¿sabes? Ya ven Ah Bueno, o sea, aquí no hay barra De Gato Porque... Porque... Slank... De Gato, yo soy una persona muy legal en los juegos O sea, de Gato Hostia, ¿eh? Que soy Dalbert Tú, que soy Dalbert Tú, que soy Dalbert Tú, que soy Dalbert Tú, que soy Dalbert Dalbert Me he fallao Que yo le había dado yo Que yo le había dado yo ¡Gade! Que yo no he sido Que yo no he sido, seguro Ya, o sea, estamos desde la muralla teniendo esto Bueno, es que también... Es verdad que entre las barras no se ve muy bien Este es un feral Así falta más de las barras, pero por aquí no O sea, por favor Me mata un feral Voy a lootearle ¿Me curís, chicos? ¿Tiene la pierna rota, no Dalba? No, ya no Ahora sí ¡Cuidao, cuidao, cuidao! ¡Toma! Espera, espera Espera, que tanque Estoy entrando Van a entrar algunos detrás míos, seguramente Hay un feral por aquí, así que... Vale No hay... Hostia, tú ¡Oh puta! ¡Oh puta! Tal vez me he cargado un feral ¡Hostia! ¡Dalba, dale, dale! ¡Cierra! Que me muero, que estoy desangrando... Ah, no, no, estoy desangrando a mí ¡Dalber, no pierdo el hueles, eh! Que si no, madre mía ¡Ayuda! Te sigue, te sigue Vale, 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 estoy dentro de casa Espérate, voy a comer Voy a comer, voy a comer, voy a comer Estoy infectado, ¿vale? Chicos Esto Puede salir bien Espérate, vamos a comer Uf Vamos a comer, vamos a beber Que nos suba Eh, tengo Tengo de esto, ¿no? ¡Dios! ¡Mirad las cosas que tengo aquí, chaval! Vale No, claro, ¿tú cuánto dinero tenías en el GTA? ¡G-G-G-A! La P-I-A Bueno, pues ponerte a compras como media soparo Bueno, he conseguido una armazón de Magnum nivel 509 Eh, piezas de Magnum nivel 215 Y nada, una de Magnum, 495 ¡Ha rentado! Me he infectado y todo eso, pero bueno Gato, vente pa' acá, gato Que no le dengan a la puerta O sea, la puerta, poca broma, ¿vale? Le he quitado la helicia al helicóptero A ver qué pasa ¡Corre! ¡Eh, un Red Rock! ¡Pero malo, loco! Muerto, ¿no? Bueno, bueno, pero... ¡A renta, a renta! ¡Hostia! ¿Pero serás? Sí Ah, no, no La moto de Tron De un otro ¿Tú te llegan a la tienda? Yo la tengo verde ¡Pero! ¡No! ¡En serio! ¡Copío, era tío! ¿Pero qué pasa? A ver, o sea Te está dando una... ¡Uy! Te está dando una paliza Y el traje también es verde Sí, yo también lo tengo verde Parece un poco a Ranger, ¿vale? Yo también Lo que mola es que a toda la gente Ahora que tengo a Sotaro Los ricos siempre irán Con el traje este de neón Y los pobres irán... ¿He matado a otro feral? ¿Alguien va? ¿A ti te han eliminado las instrumentarias guardadas? No Porque... A mí sí ¿He matado a otro feral? ¿Alguien va por él? Es que hay una pereza y tal No, no lo sigo teniendo Pero... No, ha sido... Ha sido... No, o sea, ¿por qué cojan a van para la puerta, tío? O sea, ¿no saben que es nueva? ¿Qué verdad es que es nueva? O sea, no hay todos Sí, tío Se van para la puta puerta Hola, lo que ha dicho Tiene algo Aquí Estoy utilizando un vocabulario ¡Hoder, le he fallo a todos por vuestra culpa! ¡Me cago en la hora, me he parido! El gato también El gato es el único que usa un vocabulario aquí adecuado para la audiencia O sea, que sí, gato No sé, yo me voy a mover Espérate ¡Y el resistente! ¡Oh, te estoy consiguiendo cosas muy épicas, eh! No sé qué zombies serán, pero ojo ¡Ojo! Aquí no se ve bien ¡Hola, hola! El mismo O sea, a ver ¿Tú yate? ¿Mi yate? Creo que era una mezcla de Tú, pero no se están quietos ni por asomo ¡Ara, ara! ¡Muerto! ¡Ya ha matado, ya ha matado! Ahí dice ¡Hora, ahora! Tú, ¿cómo puedo ir a mi yate directamente? Es que estoy en el aeropuerto y está en Palecón Tú estás dando vueltas ¿Tú yate? Puede irme a la playa y invita un barco en la copiación Pero, Kale, que te estoy hablando de que de aquí, desde el aeropuerto hasta Toledo, donde está mi barco, hay más de diez kilómetros, ¿no? ¿Puedo pedirte en avión que te traiga el capitán? Venga, estoy pillando un helicóptero aquí en el aeropuerto. O sea, ¿es correr, aunque sea de vía? Sí. O sea, no es una... Estoy sin vara, ya. Eh, ¿me podría pillar mi hidro, no? Es un plancha. ¡Oh! El salto fallido. Esto de fallido tiene todo, chaval. Sí, estoy mejorando con el tema de la puntería y todo eso, ¿eh? Eso espero. Madre mía. Si estás igual como te recuerdo... Y además, siempre te he ganado en tema puntería. ¿Qué dices tú ahora? ¿Qué dices tú, figura? Ahí está muerto. ¡Eferral, Eferral! Eh, Alfonso. Alfon7. Es buenísimo ese vídeo. Alfon7, o sea... ¡Alfon7! Alfonso, Alfondo. Hidra, era el Hidra, ¿no? Ah, por fin. Ah, muerto, por fin, sí. El Hidra era el Harrier, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Es que no funciona el tema de click para apuntar. Yo no sé si es mi ratón. ¿Qué es posible? Que no voy a decir yo que no. Yo sí que digo que no. Joder. Me he movido. ¿Qué hace? ¿Me mueve? Ah, pues no. ¡Uh! ¡Qué gesto, chaval! No, no, estoy en falla, ¿eh? Estoy en falla. Vaya de día. Ya estoy de día y todo. Ahora algunos irán más lentos, ¿no? Supongo. Espérate. Si matamos al feral que queda ahí... ¿Es lo que estoy intentando hacer yo hace rato? Yo apunto a la cabeza. Si yo los que puedo dar la cabeza, los doy a la cabeza antes que el feral. Ay, Dios mío. Estoy sin flash y sin balas y sin nada. Muerto. Vale, muerto. ¿Alguien baja? Tanto va. Eh, estos corren igual, ¿eh? Sí, estos corren, ¿verdad? No sé si es por día de la horda. No sé si es por día de la horda. No, no tengo nada. No, no tengo nada. Casi acierto un cargador entero y les peta a todos. O sea, cada bala va uno. He subido dos niveles ahora mismo en dos segunditos. Sí, puede ser. Buena. Venga, vamos a lootear. Venga, vamos a salir. ¿Hay zombie o no hay zombie? Sí. Sí. Pero menos. iPhone 7. No me engañéis. iPhone 7. Es que no tengo... ¡Oh! Bueno, tampoco es un O. Pero yo qué sé, es un... tío. Sí. No lo sé, es un poco. Tío, estoy conseguiendo cosas muy, muy rentables, eh. Tema... ¡Hala, una fotita! ¡Hala, no sé qué es esto! Yo he conseguido bastantes cosas, ¿eh? No voy a decir yo menos. Vamos, pa' dentro. Llevamos ahora mismo unos cinco o seis minutos de más de vídeo. Pero no pasa nada porque lo ha rentado. O sea, he conseguido ahora mismo bastantes cosas. ¿Todo el mundo tiene la receta de la metrallita? No pasa nada porque la velatox está en tu vídeo, diga la verdad. Yo lo tengo. ¿Todos tenéis la receta de la metrallita, gato? Yo no. Toma. Esto sí lo tiene todo el mundo. Toma. Si subo... Science. Science, science. Toma, gato. ¿Dónde está? ¿Y sabes lo que es un saiyan? Sí, pero son malas personas. ¿Qué son los saiyans? Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Voy a buscar a curarme porque estoy un poco en la mierda. Tengo ahora déficit de... de... No, no, es que estoy infectado, ¿sabes? Ahí, por lo general. Uy, Loli, este no lo habéis pillado. Y tiene aquí... ¿Qué tiene? La vida, ¿sabes? Tiene dos... 24. Tiene casi completo de... de Hazard. Tío, Hazard. Bueno, vamos a ver. ¡Ven, mi barco, mi barco, mi barco! ¿Qué no es? Si me hicieron paracaídas, cae en el jacuzzi, ya no lo veremos. Hay son bastantes cosas que podremos hacer... Podemos dar armas, alguna arma bastante buena, ¿eh? Píralo, ¿hemos hecho la motosierra al final? No, nos faltan las partes de motosierra. Sin eso, no podemos hacer la motosierra. Lo siento. Hostia, tenemos aquí un agujero. ¿Un agujero lo habéis visto? Sí, sí, ahí en casa. O sea, para bajar... Que justo está encima de nuestra vivienda, ¿eh? No, no. Este lo ha pinchado. Ah, no sé. He conseguido dos partes de estas, de químicos, de estas. Y nada, chicos. Vamos a ir por aquí. Yo voy a ir recogiendo aquí lo que me falte porque me voy a tener que ir y, pues, no podré atenderos ni nada de eso. ¿Dónde vuelve? Al pueblo ya te lo he dicho. No, ya, pero tú suscriptores no se lo he dicho. Sí, sí, lo he dicho a los suscriptores. ¿Y al perro de Kade también se lo he dicho? Lo estaba grabando, no, ese no. Pero ese es que me cae mal. ¡Hala! Es que yo quiero sus... O sea, los que guarda él, que son las napolitanas, yo las quiero también. Y no comparte. Me cae mal, entonces. Me sorra, es que muy agonía eso. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente va en el canal de Kade y lo siento por tener que irme, pero bueno, chicos, tengo que tocar. Venga, hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!